Tenemos mucho por hacer en el distrito, platicarles también en qué comisiones estamos finalmente el jueves pasado en la sesión, en la segunda sesión que tuvimos de esta 72, de esta 72 legislatura. Ya nos aprobamos las comisiones y bueno estaremos en las comisiones de equidad de género, migrantes y programación, presupuesto y cuenta pública. Y pues bueno, hablarles directamente a la ciudadanía y decirles que estamos para servirles y presentarles también a nuestro equipo de trabajo. Y gracias también por atender a este momento. Voy a tener aquí una oficina de enlace aquí en el distrito en dónde estaré ubicada. Y segundo, si está trabajando en alguna propuesta, en algún proyecto que vaya a presentar en el Congreso, algo que haya surgido por ahí de lo que usted recabó en su campaña, que se va a hacer muchas cosas, ¿y cómo va con eso? Yo comentaba que trabajaríamos en cada uno de los ocho municipios a través de los comisiones municipales del Partido Acción Nacional. Sin embargo, esto no se cierra a que se acerque gente de todos los colores y de todos los valores, ¿no? Esa es la que nos debemos. Una vez que fuimos electos, nos debemos a toda la ciudadanía de todas las religiones, ideologías y formas de pensar. Y para eso estamos trabajando. En cada uno de los municipios tendríamos una oficina de enlace a través de los comités municipales. Y por supuesto que las iniciativas estarían encaminadas al beneficio de la gente, al beneficio de la ciudadanía. Yo creo que tenemos que rescatar a veces esa mala perspectiva, esa mala visión que tenemos. Ustedes saben que, bueno, en diez años la deuda que se tiene en el gobierno del Estado de Michoacán pues ha crecido enormemente. Y yo creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a saber en qué se ha gastado ese recurso, para qué está destinado. Y pues yo creo que por eso también busqué esa oposición. Hasta ahorita está en cierto, pero está alrededor de los 17. Pero bueno, hay todavía algunos pendientes que van a estar en ese. Yo creo que es un hecho lamentable que la situación en la que se encuentran algunos ayuntamientos, ¿no? Ustedes saben que con el cambio de ayuntamiento no puedes decir, pues esto lo dejo y yo inicio de cero. Al contrario, adquirimos lo bueno y lo malo. Y pues las deudas también, y pues las deudas tienen que pagarse y se tiene que trabajar con lo que se tiene. Bueno, yo creo que todos sabemos las leyes, ¿no? Están las leyes, el problema que se tiene con las leyes es que dicen, bueno, ahí está la ley, pero a veces no les ponemos dientes, ¿no? Y hay que ponerles dientes para prácticamente sancionar. Porque yo creo que mucho del problema en México y en todos los estados es que si se tiene la ley, pero no sancionas, dices, bueno, no me pasa nada, entonces por eso te animas a hacer alguna cosa. Sin embargo, hay que estar muy aprendiente en los casos muy específicos de cada uno de los ayuntamientos que se haga lo que se debe hacer. Yo creo que esa es la gran diferencia que como políticos podemos hacer. Entonces, ¿para qué buscaría que se sancione? Por supuesto, yo creo que lo que se hace bien hay que reconocerlo. Lo que no está bien hay que denunciar, hay que exigir. Y yo creo que entre más, si la ciudadanía participa, podemos hacer de México otro país, podemos hacer de Michoacán otro estado. Si la ciudadanía participa y se compromete, puede apoyar a sus gobernantes, a sus representantes a hacer una mejor labor. Y ahí está la ciudadanía.